Se llaman los ojitos de mi Elena, con mi compa Lionel, el ranchero, el chalinillo y Morros del Norte, en vivo, Tierra Viejo. Amigo, amigo, yo quiero que me comprendan Y ando buscando a un amor que a mí me quitará No se me olvidan los ojitos de mi Elena, no se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra A ver lo fresco de la noche que es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena, no se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche es tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena, no se me olvidan Ay, por Dios, ¿qué será de mí? Eso, abraza Para que me estén a gusto Eso, casita No se me olvidan los ojitos de mi Elena, no se me olvidan los ojitos de mi Elena